Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MecaCrossery como siempre teniendoles un nuevo video Gente bienvenidos al video 3 de la primera semana Gears Así ya estamos en Gears of War 3 obviamente Vamos a jugar todo por equipos gente Y espero en Dios el equipo que me haya tocado sea bueno Ay no se has pasado de verga Bien, como no Empezando con un pinche rapid No, no es rapid gente, es de ocho quedero Así como el niño Porque luego ya ustedes ven una hammer boost rapid Y dicen, es que trae rapid Pero bueno Tenemos un wey que anda rifando con todo Barrieron con nosotros Ok gente, estamos empezando Ustedes no preocupéis Y pues veo que les está gustando mucho la semana Gears Así que posiblemente gente Como les dije la primera Hagamos una semana Gears Por lo menos al mes Bueno no por lo menos Una semana Gears al mes Yo creo que está muy bien Si siguen apoyando Como han estado apoyando Hasta el día de hoy Ya saben que para desbloquear el video de mañana Necesitamos mil likes Vienen por aquí, vienen por aquí Los vuelo, los vuelo Ok, quemado como el antor Chumana volego Ok, viene uno por atrás Le puedo hacer el uya te vi Ay no mames Tenías que seguir corriendo compa Ay Lo lió su marido No ¿Por qué juegan en equipo? Me suicido Yo me quiero quemar A huevo puto No me mataste Eso es Eso es un punto a mi favor O sea yo ya llevo dos muertes Una que mate a otro equipo O sea uno del otro equipo Y una que me mate a mi mismo Si también cuentan gente Porque yo lo Debe ser arco el de nosotros Perfecto Ese azteca en la partida pasada Estaba rifando Dije ok Ese wey va a ser pro en mi equipo Y ahora resulta que es un pendejo Típico pendejo Pero va arriba de mi A ver no voy a ir por acá Vamos, vamos Aquí campeando jóvenes Aquí campeando Oye ¿Por qué se me mueve tan culero Mi mira? Me lleva Pinche control elite Que los gatillos Ya están super aguados Wey Super aguados Uy Retrolancer 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 Chinganselo rápido Chinganselo rápido Come on Come on Perras Me quisieran dejar el arco Yo creo que si lo puedo Rifar Te comparto flechas Soy arro ¿No? Mierda Ok 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 gente Se supone Que si disparo Wey Wey Ya no aparezco ¿Cómo baja tanto este cabrón? ¿Ah? Pinche Dark Bizarre 8-1 Mis pelotas Wey Es el host Todo el mundo lo sabe Que ya no hay servidores dedicados en Gears of War 3 Ya hay host de nuevo A mi no me mienten No mames El cachetazo Bien Como tiene que ser Ay gente Que Esta semana de Gears Es como para ustedes una diversión Y para mi si me divierto Pero es como una semana del estrés Porque en Gears of War Como es como que el pinche juego que mas me estreso Tiene este boligomo Tanto rebotar para que lo maten Ja ja Lo sabía Lo sabía Por eso yo no me dedico a War No mames Si es un pendejo La Steca Legends Va 2-5 Wey En la partida empezada Que obviamente no grabo partidas empezadas Este Le iba a toda madre wey Y ahora resulta que no Que hashtag Que es un pendejo Ahora si gente Hay que proteger el boomer Vamos acá ¿Dónde quedó wey? Puta madre Jolinesh Macho Ok Estoy desubicado gente Tengo que agarrarle a mi norte ¿Quién quiere ser mi norte? Para que me lo agarre Vamos, vamos Es que ya Gears of War 3 Solo me motiva a jugar con esta arma wey No se porque Como que la nashers no yo Yo lo no Simplemente Bella, bella Wey Ya en el momento que En el momento que todos deciden Vine por acá Sale un pendejo Vamos Vamos Tres balas Macho Venga Eso es equipo Necesito balas Me paniqué un poquito gente Porque ya no tenía balas Mira esa grana de humo OP O sea No mamara Wow Que rápido me bajó Seguro es el blizzard No se que mamada Wey Siguen habiendo Ay hijo de puta Cuantas güeras hay Increíble Pero vamos ganando gente Si se puede Ya estoy Ya estoy en mi posición Natural Primer lugar del equipo Vamos No se empiecen a morir Nada más me morí Yo ya todos se van a morir Cyberzona 02 Alguien está jugando en cyber Me sorprende como alguien Todavía puede ir un cyber A jugar Gears of War 3 O sea Yo si fuera un cyber Porque no tengo No sé Jugaría algo nuevo Ay pinche dangerous Dangerous Vamos equipo Teníamos una ventaja Cabrona Y ahora resulta Que no Que siempre Si íbamos a perder Que era una ilusión Oh man No mames Mismo se apareció Wey Como entre tantos disparos No se muere Y hasta aguanta Un chingo de rival Ese wey Tiene un mod A KOP Que no ha salido A la venta No 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 mames Cabron Eres un imbécil ¿Dónde está mi cuate? Ya me la peleé Ay no se murió Mis pelotas Gente Mis pelotas Pero pues bueno El día 3 de la semana Gears of War Yo hice todo lo posible Pero mi equipo Mi equipo no más Gente Yo les quiero revelar Un secreto Este A mi me gusta mucho X-Men Porque yo soy un mutante Wey Entonces yo creo Que tengo el poder De jalar noobs Hacia mi equipo Eso es eternamente En todos los juegos Si ustedes tienen algún poder Y son mutantes Pues ya saben Mutante y orgulloso Dejen su like Y pues nada Nos vemos hasta la próxima ¿Qué le vamos a hacer? La historia de mi vida Pues yo lo Chao